Pues qué tal amigos, cómo están todos ustedes, bienvenidos a su programa de signos 21, 360 grados, arte, televisión y radio para todo el mundo por Sintonía XOIMTU. Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez y bueno, estamos en un evento internacional, estamos precisamente en el Día Mundial del Arte y estamos aquí pues precisamente con nuestra amiga la magistrada Zulema Mosri, que bueno, pues ella es una de las personalidades que estuvo participando en esta inauguración de esta exposición que se llama Huellas Indelebles y muy buenas tardes, ¿cómo está? Qué gusto saludarlos, muy bien, muy contenta de que estén con nosotros acompañándonos en esta exposición artística, precisamente como bien lo dijo, Huellas Indelebles a favor de la Igualdad, Pinturas y Esculturas Mexicanas. Sí, la verdad es que es un evento muy bonito porque bueno, participaron muchos artistas muy reconocidos, unos más, otros menos, pero que finalmente estamos haciendo que todo México pueda venir a admirar el arte de manera gratuita. Así es, efectivamente, a través de la Asociación de Artistas Plásticos de México, se montó una obra artística, precisamente de pinturas y esculturas en este tribunal, convencidos en esta institución de la importancia de las artes, como un vehículo de expresión social, como un vehículo que viene a transformar conciencias y mediante el cual los artistas pueden expresar sus emociones, sus sentimientos, las situaciones que suceden en determinado momento histórico. Y precisamente aquí lo relacionamos con temas de derechos humanos relativos al derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y muy contentos realmente porque por primera vez este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se une a esta conmemoración del Día Mundial del Arte, lo cual precisamente nos llena de satisfacción porque ofrecemos un foro, unas instalaciones y sobre todo toda la disposición y voluntad de generar ese mensaje, tanto al interior del tribunal como a la sociedad, a las personas que nos visitan, de que estos temas de derechos humanos, si bien algunos dicen esta exposición de pinturas son cuestiones que algunos no avisonan la importancia, la relevancia de esto, son temas que tienen un alto contenido cualitativo. Así es, la verdad es que nosotros nos hemos dado cuenta que en este edificio tan bonito tenemos como figura central a la diosa Temis, que es la diosa de la justicia y creo que está haciendo justicia para todos los mexicanos dentro del punto de vista artístico y cultural. Efectivamente, esta escultura precisamente de la diosa Temis, que tiene un gran significado, una gran representación para los juzgadores, para las personas que precisamente acceden a la justicia, a las instancias jurisdiccionales, es un primer referente de la importancia que damos a los temas, a los derechos humanos y bueno, vinculados con las artes, que precisamente es la conmemoración que hoy nos reúne en esta muestra de pinturas y esculturas, pues con mayor razón estamos convencidos de la relación tan estrecha, aunque algunos no lo que vean así, porque muchos se preguntarán, ¿por qué la pertenencia de conmemorar el Día Mundial del Arte en una institución jurisdiccional? Bueno, realmente nosotros podemos dar cuenta de que como juzgadores también hacemos interpretaciones y verdaderas obras a través de la argumentación jurídica, a través de la interpretación y precisamente lo que queremos transmitir en cada sentencia, que son temas de derechos humanos y es un verdadero privilegio para nosotros los juzgadores, además de servir a México, también estar atentos a este tipo de iniciativas en las cuales el gobierno mexicano, ya a través de varias instituciones públicas como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Cámara de Diputados, la Asociación de Artistas Plásticos de México, el Museo José Luis Cuevas, la Asociación de Arte Gráfico también, y por primera vez este tribunal realmente nos unimos por la importancia que representa para nosotros el arte como expresión social en un tema de derechos humanos, que es el propósito de la Comisión para la Igualdad de Género de este tribunal. Perfecto, bueno amigos, pues ya tienen hecha la invitación para que vengan aquí a este tribunal que se encuentra en Insurgente Sur número 881. Y magistrada, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a poder disfrutar de estas piezas? Pues todo lo que resta del mes, precisamente durante este mes se determinó que en todas las instancias de México que estamos participando, es un mes de celebración durante todo el mes del Día Mundial del Arte, y bueno, nada más agregar que se eligió el día 15 de abril la Asociación Internacional de Artes Plásticas, él definió este día para honrar el natalicio de Leonardo da Vinci y la aportación histórico-cultural que ha dado a la humanidad, y precisamente cómo no sentirnos satisfechos en utilizar también esos vehículos de expresión, el arte a través de todas sus manifestaciones y aprovechar todos los espacios disponibles, tanto de instituciones públicas y privadas, y nosotros estamos haciendo nuestra aportación, como lo dije, con un alto contenido cualitativo. Así es, la verdad es que estamos sorprendidos de cómo se ha venido organizando este gran evento, y bueno, pues finalmente me gustaría preguntarle cómo se siente magistrada en este evento. Pues realmente muy contenta, muy satisfecha de participar, de que en el tribunal estamos dejando una huella de compromiso, de vocación y de reconocimiento a todos los artistas plásticos, a todos los escultores, a los pintores, a los músicos que estuvieron participando el día de hoy, realmente muy contentos para romper esos paradigmas de que, como en una institución jurisdiccional, ¿qué tiene que ver el tema de las artes? Pues realmente estamos rompiendo paradigmas, en muchas cosas en México, en el derecho se rompen paradigmas, y que quede claro la estrecha vinculación y similitud que tienen los artistas con los abogados. Entonces me siento realmente satisfecha de contribuir a una nueva forma de dar un mensaje, y de esa manera trataremos de continuar dejando un mensaje que permee a todo el tribunal, y en consecuencia cada uno de los trabajadores también harán lo propio con su familia. Claro que sí, la verdad es que nosotros estamos muy contentos, y bueno amigos, ya tienen hecha la invitación para que vengan aquí a este bellísimo lugar, y bueno, recuerden que este es su programa de Signos 21, 360 grados, Arte, Televisión y Radio para todo el mundo, por Sintonía X, Óyeme tú, magistrada, muchísimas gracias. A sus órdenes, gracias a ustedes, y los invitamos a esta exposición de pintura y escultura, Huellas Indelebles a Favor de la Igualdad, Pinturas y Esculturas Mexicanas, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.